Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Al empezar una nueva semana, es bueno recordar el amor de Dios que nos insta, que nos impulsa a seguir adelante. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy domingo 18 de abril nos trae la temática Objetos Cotidianos y nuestro título, El Valor del Billete. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 13 verso 44 y nos dice, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra a aquel campo. Una vez escuché al pastor David Ascherich usar un ejemplo práctico para ilustrar un concepto muy profundo del valor que tenemos como seres humanos. Contaba que al entrar a una tienda de ropa, vio con curiosidad el precio de algunas cosas. Era hasta 20 veces mayor que el habitual en el mercado. Sorprendido, veía como las personas, sin chistar, compraban artículos comunes que podrían haber conseguido a mucho menor precio. Por alguna razón, la gente que entraba allí se permitía esos lujos. La diferencia estaba en los ojos del comprador. Él sacaba la conclusión de que el valor de un objeto está determinado por la persona que está dispuesta a pagar el precio. Es decir, algo será muy barato o muy caro según el valor que el comprador le asigne a ese objeto. Tu valor está determinado por quien estuvo dispuesto a pagar el precio. Y ese precio fue su vida. Este ejemplo me recuerda a una ilustración que comenzó a circular hace años. Un joven le decía a su amiga que se sentía sin valor. Sentía que fracasaba en todo. Ella entonces tomó un billete de 100 dólares y le preguntó si lo quería. Él contestó que sí, sin dudarlo. Ella entonces arrugó el billete hasta hacerlo un bollo. Volvió a preguntarle si lo quería y él respondió que sí. Luego lo tiró al piso, lo restregó con su pie, lo levantó y le preguntó una vez más si lo quería. Sin entender qué hacía su amiga, le respondió que seguía haciendo un billete de 100 dólares y mientras no lo rompiera, conservaría su valor. Fue allí que la joven le dijo que lo mismo sucedía con él. Aunque las circunstancias fueran adversas y él pareciera pisoteado descuidado, su valor no cambiaba. Quizá las personas que están a tu alrededor te hacen dudar de tu valor. Puede ser que tus jefes, tus padres, profesores o amigos te pisoteen o maltraten. Pero tu creador y redentor conoce tu valor y estuvo dispuesto a pagar el precio por ti. No lo olvides. Hoy te invito a ver la conocida parábola de nuestro versículo desde otra perspectiva. Dios es quien nos encuentra, da todo lo que tiene y nos compra. Amigo y amiga, que ese valor nunca decaiga. Cristo vino por ti y por mí porque sabía cuánto valíamos para él. Que ese sacrificio tenga un valor especial y que tú lo puedas aceptar. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!